Hermano, es benester, hermana, y es muy satisfactorio honrar al ser más hermoso e importante que existe, no solo en la iglesia, sino en todo el mundo. ¿Sabes a qué me refiero? A nuestro amado Padre. Pues nuestro amado Padre Nason, nos ha libertado, porque su vida nos ha engrandecido, su vida nos ha dado valor, su vida nos ha dado paz, su vida es el regalo más grande, hermoso y maravilloso que Dios ha dado a la humanidad. Su vida nos ha dado paz, su vida nos ha dado paz, su vida es el regalo más grande, hermoso y maravilloso que Dios ha dado a la humanidad. Nos ha dado paz, su vida es el regalo más grande, hermoso y maravilloso que Dios ha dado a la humanidad. ¡Gracias! Pasa a vosotros hermanos y amigos, transmite el pastor Gamalientes de Mexicali, Baja California, México. Manipulación y brutal control en la luz del mundo. Acabamos de oír al hermano en la carne de Nason Joaquín García, Benjamín Joaquín, arengando a la feligresía LLDM, que no se oye muy convencida, diciendo no menos de 34, 35 adjetivos de adulación para su hermanito, por supuesto antes de que cayera a la cárcel, que algunos son blasfemias, por ejemplo este último que dijo que Nason Joaquín García era el don más grande que Dios había dado a la humanidad. Imagínate todo el apóstol Pablo escribiéndole una carta, una carta a la iglesia de Corinto, diciéndoles, afigúrense ustedes chenchas, yo Pablo Apóstol soy el don más grande que Dios ha dado a la humanidad. Sabemos que el don más grande que Dios ha dado a la humanidad es su Hijo Jesucristo. Esa es una blasfemia crasa, directa. Pero bueno, quiero hablar de la manipulación desde abajo del sistema, porque esto de estarle lavando el cerebro a la gente, de que este señor es semidios, es el ungido, es el embajador, y decirle que es el don más grande que Dios ha dado a la humanidad, ese gordito, ya estamos hablando de palabras de cosas mayores. Pero nos acompaña Gilberto, que él por muchos años, desde muy joven, militó, nació en la luz del mundo prácticamente, y vamos a hablar de la manipulación. Miren, hermanos y amigos, este espíritu de autoexaltarse y que te exalte tu hermano en la carne y todos los ministros lamebotas, salameros, exalten al líder religioso, esto es parte de la naturaleza humana, esto se practicó con los Césares que se creían semidioses, y Cornelio cuando cae de rodillas delante de Pedro, ahí vemos la reacción muy humana de exaltar, pero en este caso Cornelio es honesto, porque cree que Pedro al ser enviado de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, merece tal pleitesía, pero el auténtico apóstol de Jesucristo rápido lo corrige y le dice, levántate, yo también soy un hombre como tú. Por supuesto que esta autoexaltación, esta autoadulación, y luego la compañía de ministros lamebotas, que apoyan esto para ganar dinero, para ganar favores, para colocarse en el cuadro, esto es parte de lo que la Biblia menciona, estamos hablando aquí de que el ministro que lo permite, pues evidentemente ha caído nada menos y nada más, que en lo que cayó Satanás al principio, buscar la gloria para sí mismo, bueno, nunca Pedro, nunca Pablo se anduvo exaltando de esa manera, pero dejemos eso, vamos a hablar del sistema, como en la luz del mundo está creado, para, el sistema de culto en la luz del mundo, está creado para exaltar al apóstol, y para mantener las mentes, atoradas ahí, yo quiero ofrecer el verdadero espíritu, el verdadero espíritu, de un apóstol de Jesucristo, en la primera de Pedro, ahora te voy a leer un auténtico apóstol, no un farsante, primer Pedro capítulo 5, son palabras del apóstol Pedro, diciéndole a la iglesia, ruego, a los ancianos que están entre vosotros, fíjense que este, esta recomendación del capítulo 5, va dirigido directamente, a los ministros, en este caso los ancianos, o los líderes que estaban en la iglesia, ponga mucha atención, ruego, dice el apóstol, a los ancianos que están entre vosotros, no sobre vosotros, sino entre, son parte del cuerpo de Cristo, yo anciano también con ellos, fíjense que, aunque él es más que un anciano, es un apóstol de Jesucristo, habla con humildad, yo soy anciano con ellos también, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria, que será revelada, y ahora les dice, en el verso 2, apacienten la grey de Dios, prácticamente le está hablando a pastores, apacienten la grey de Dios, que está entre vosotros, quiero que noten la palabra entre, no dice, apacienten, la iglesia de Dios, sobre la cual ustedes, son los jefesazos que mandan, no, hay un espíritu de humildad aquí, ustedes son ancianos, yo juntamente con ustedes, y ustedes, están entre, la gente, y la gente entre ustedes, no encima de ellos, dice, apacienten la grey de Dios, que está entre vosotros, la grey no es de ustedes, quiero que noten aquí, cuiden la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, te tiene que nacer del corazón, pastorear la iglesia, no por ganancia deshonesta, si nomás estás para comer, pues mejor búscate otro trabajo, sino con ánimo pronto, tienes que tener vocación, pero el tema que nos ocupa, no como teniendo señorío, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, de gloria, fíjese bien como, el verso 3, es muy interesante, porque, aunque ellos están pastoreando la iglesia, aquí estamos hablando de pastores, de encargados, de diáconos, que yo quiero decirles hermanos, yo conozco bastantes iglesias, bastantes tipos de gobierno, eclesiásticos, el congregacional, el presbiteriano, y demás, y ahora el sistema, de los farsantes apóstoles de la luz del mundo, y quiero decirles, que donde quiera serán los abusos de autoridad, porque el abuso de autoridad, está dentro de la naturaleza humana, oiga, no le tengo que contar a usted, por ejemplo, el abuso de autoridad, de un policía municipal, él cree que anda en su patrulla, se crea de ellos en su patrulla, habla arrogantemente, no señor, esa patrulla nosotros la pagamos con los impuestos, ellos son servidores públicos, tienen que respetar a la gente, y claro, cuando hay delincuencia, pues tienen que ejercer autoridad, tú vas a una dependencia de gobierno, y la señorita te trata mal, te grita ahí, pues si nosotros le estamos pagando el sueldo a ellos, es decir, aunque tienen autoridad, en el ámbito que corresponda, no son los dueños ellos de nada de eso, son siervos, son servidores, son ministros, aún a los de gobierno se les llama ministros, pero el apóstol Pedro, está denunciando aquí el autoritarismo, el señorío, la palabra señor, en el universo bíblico, en el idioma griego, kirios o kurios, significa, jefe, amo, dueño, soberano, y máxima autoridad, a ver, el ministro no es tu jefe, el ministro no es tu dueño, el ministro no es tu amo, mucho menos tu máxima autoridad, de esto, un apóstol verdadero, le está diciendo a los pastores, que no tomen señorío, hermano Blasto, perdóname, me emocioné, con el concepto, saluda a la gente, ya que tú nos vas a ilustrar, las maneras autoritarias, en la luz del mundo, último comentario, para dejar hablar a Blasto, es que, el autoritarismo, se da en todos los ámbitos, de gobierno, se da también, en las diferentes iglesias, pero en la luz del mundo, hermano, esto raye en la barbarie, en la locura, estamos viendo, que el inventado apóstol, de la luz del mundo, es el más grande Dios, que dio, el más grande don, que dio, le dio al universo, estamos hablando, de gente trastornada, no, que le ha quitado el lugar, al mismo Jesucristo, pero a ver, Gilberto, tú que viviste, este autoritarismo, saluda y comenta al respecto, vamos a ver, te doy la palabra, a ver si sale, mi hermano Gilberto, aquí, buenas noches, buenas noches pastor, saludos a todos, y pues, que desgracia, verdad, haber participado, y haber perdido, tanto tiempo, en el yugo, de los ministros, porque directamente, ellos son los que esclavizan, la mente, y ellos son los que hacen, la opresión, estaba, oyendo Big Big, el otro día, hace ya, hace algunas semanas, estaba comentando, él el video, de Antonio Adán, que le puso, una cátedra, de los apóstoles, y todo eso, pero yo difiero, de Big Big, porque, él no conoce, Antonio Adán, y, Antonio Adán, siempre, ha sido, muy opresor, siempre ha sido, oprimir al miembro, y, él ha participado, de la falsedad, de la doctrina, por más de, yo creo que, 50 años, y, todavía está ahí, entonces, esa cátedra, que él dio, estaba regañando, a los miembros, no estaba, quizás, lo estaba diciendo, entre comillas, a los líderes, pero, al miembro, lo estaba, también regañando, y, él también, es culpable, de esa presión, aunque, predique, que ahora, hay que alabar, solo a Dios, él ha sido, partícipe, y, ha vivido, y se ha mantenido, de, de los miembros, que nosotros, como usted dice, nosotros, les pagamos su sueldo, y, que se paren el ministerio, con un halo de, de grandeza, a regañar al miembro, y, la mayoría, de los ministros, así son, quizás, uno, dos, por ahí, no me atrevo, a decir todos, pero, la gran mayoría, oprimen, al pobre miembro, la gran mayoría, participa, de la, de la falsa doctrina, que ha, que han acostumbrado, que han, ordenado, por muchos años, los joaquines, y eso, a mí me tocó, vivirlo, muchas veces, como le estuve comentando, pastor, hace rato, que me decían, que dejara mi trabajo, porque mi trabajo, me alejaba, de las oraciones, y, que me alejaba, de Dios, y es una gran mentira, porque, como le comenté a usted, yo, al salir, la carretera, la carretera, yo siempre, la encomiendo, a Dios, o a donde vaya, no hay necesidad, de estar en un templo, de pertenecer a alguna doctrina, el hecho, también, de la manipulación, de la opresión, es un ejemplo, muy, muy sencillo, ¿no?, o, yo lo veo así, en el día, que se llega a casar, una persona, en la luz del mundo, hay, hay, hay gente, que la casan, con honra, con otras, con media honra, y con nada de honra, pero los casan, en el nombre de Dios, y a los que casan, con honra, pues los pasan, al templo, y a los que no tienen honra, los casan, allá, en una casa, o en la casa pastoral, o a medio templo, pero siempre invocan, a Dios, o sea, que para ellos, es más valioso, la construcción, o el, o el hecho, de que ellos, tienen que manipular, ese sistema, para que la gente, se, esclavizarla más, entonces, es algo, muy feo, que lo estén oprimiendo, a uno, porque están violando, nuestro derecho, constitucional, el artículo 11, lo están violando, porque tenemos, libre, tránsito, libre, sin necesidad, de andarle, pidiendo permiso, a uno, para cambiar de residencia, o de ir a, una ciudad, a otra, a vacacionar, entonces, pues ese es mi comentario, pastor, y, pues aquí estamos, muy importante, Gilberto, por lo que tú has vivido, y muchos de los que nos están, escuchando, a ver, eh, miren, mira Gilberto, eh, yo estoy mirando, el sistema, opresivo, manipulador, por eso puse, en el tema, del título, del video, una manipulación, brutal, en primer lugar, y aunque no voy a tocar, el punto en este video, porque se alargaría mucho, lo voy a tocar, en el siguiente, se ha manipulado, esa escritura, donde se dice, que, todos los días, debes de estar, en el templo, aquí hay un, sistema de control, brutal, al manipular, la escritura, bueno, le voy a decir, don Carlos, que nos lee el texto, aunque lo vamos a, a, je, je, lo vamos a, a comentar, en el siguiente video, porque si no, se nos va a hacer, muy larga, la emisión, hay gente, que opina, no, que se haga, lo largo, que se debe hacer, y otros dicen, bueno, no tan largo, y así, no, pero, en Hechos 2.46, se, se ha manipulado, Hechos 2.46, a ver, don Carlos, nada más, que nos lea, don Carlos, para, para empezar, a, 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 primero Dios, el video, este, Gilberto, porque, esto, tú lo has vivido, y no estoy hablando, de una experiencia, estoy hablando, de reunirse, todos los días, en un sistema, brutal, inventado, por ellos, pero, se basan, en esto, a ver, don Carlos, Hechos 2.46, bla, día tras día, continuaban, unánimes, en el templo, y partiendo el pan, en los hogares, comían, juntos, con alegría, y sencillez, de corazón, JBS, y perseverando, unánimes, cada día, en el templo, y partiendo el pan, en las casas, comían, con alegría, y con sencillez, de corazón, bueno, tú vas a subir, a Montemayor, y se, y, perseverando, en el templo, cada día, cada día, tratando, de reforzar, la idea, de que la Biblia, les está ordenando, que se reúnan, todos los días, y luego, no solo eso, Gilberto, es, todos los días, es, daily, daily, no solo, daily, sino, tres veces, al día, habrás, he visto, chencha, todos los días, pero, tres veces al día, manipulando un texto, como has vivido, esto de, todos los días, tres veces al día, tú crees, tú creíste, por muchos años, que estabas haciendo, la voluntad de Dios, fíjate, a dónde lleva, Gilberto, la manipulación, de un texto, qué peligroso, eh, la Biblia, no te está ordenando, que te reúnas, en la luz del mundo, todos los días, esa es una gran mentira, lo vamos a ver, con calma, pero yo quiero, que me digas, de este infiernito, o gran infierno, de reunirte, todos los días, tres veces al día, y luego, escuchar, la misma cantaleta, que el siervo de Dios, es tu respiración, que el siervo de Dios, la primera oración, es para el siervo de Dios, y su familia, cuidado, porque él te da la respiración, y afigúrate, tú, chencha, es el, don más grande, que Dios ha dado, a la humanidad, pero, empecemos, por la plataforma, de, controlar, tu tiempo, y tu mente, los, 365, días, del año, te escucho, Gilberto, pastor, mire, es muy estresante, en la vida, cotidiana, en el diario vivir, porque, tiene uno, que estar máximo, bueno, fuera preferible, las tres veces, no, para ellos, pero, uno que, trabaja, con dos veces, en el día, pues, tiene que levantarse, antes de las cinco, de la mañana, para ir a la de cinco, porque a la de nueve, no puede ir, y apurado, saliendo del trabajo, llegar antes de las seis, para poder llegar, a la oración de la tarde, esa es una manipulación, y una presión, muy grande, para el miembro, yo, yo veía, que para la mujer, es más pesado, porque, tiene que atender, su casa, y como para ella, entre comillas, tiene más tiempo, que el hombre, para ir a la oración de nueve, tiene que primero, alistar toda su casa, e irse, salir de la de nueve, venir a su casa, hacer la comida, atender a los hijos, que llegan de la escuela, atender al marido, que llega, a las cinco de la tarde, para las seis de la tarde, irse a la oración, es una revolución, en una casa, de los miembros, de la luz del mundo, los que me están escuchando, la mayoría, pienso que van a, van a, aceptar, este, este, este comentario, porque, así es la vida, aparte de que, la gran mayoría, de los miembros, me atrevo a decirlo, que no cuentan, con un trabajo fijo, de horario, porque, la misma doctrina, aunque no lo digan, el ministerio, la misma doctrina, y la misma, presión que hay, para estar en la oración, obliga al miembro, a buscar un trabajo, autoemplearse, de hecho, yo conozco a muchos, que batallan, a día, día con día, económicamente, que no tienen servicios, médicos, en seguro social, eh, alguna pensión, por el, porque nunca han trabajado, con patrón, y ahorita, conozco a varios ancianos, que batallan, porque no tienen, un servicio médico, no tienen la pensión, y todo eso, es consecuencia, del adoctrinamiento, todo eso, viene siendo, parte, de robarle, la estabilidad, a uno emocional, económicamente, espiritual, porque, el, para ellos, no les importa, si uno tiene, un plato de comida, en la mesa, ellos quieren, tenerlo esclavizado, y conforme, es el adoctrinamiento, uno trata, de, agradar, a Dios, entre comillas, no, pero siempre, es agradar, al hombre, ahí en la luz del mundo, porque, siempre está uno, eh, tratando, de dar lo mejor, verdad, pero, al tratar, de darle lo mejor, a Dios, no, siempre va, y recae, al hombre, porque en la luz del mundo, pues no está Dios, no está Cristo, nada más, es un, es un negocio, familiar, entonces, los ministros, eh, son los más culpables, tanto como, la cabeza, y estaba viendo yo, el comentario, de que, de que, si, si condenan a la razón, que quieren quedarse, los, los ministros, y todo eso, imagínense, la opresión, va a continuar, porque los ministros, son los, los principales, manipuladores, los principales, opresores, de la luz del mundo, y va a seguir, la luz del mundo, va a ser dirigida, otra vez, por el, consejo de obispo, va a ser lo mismo, o quizás, hasta peor, porque, a como se ven las cosas, a como se ven los, los pleitos, ahí, entre ellos, pues están peleando el hueso, se quieren quedar con todo, y es muy feo, eso, el que resiente todo, es el pobre miembro, quisiera leerle, o que usted lo leyera, pastor, Isaías, 10, 1, para, nada más, para, que se den cuenta, lo, que Jehová, está enojado, y está, con furia, por, por ese mismo tipo, de, de leyes, que ponen, cambio, no Gilberto, lee lo mismo, te doy, plena, te tengo plena confianza, porque, te conozco personalmente, y has vivido, esta manipulación, a ver, aquí está Daniel, el que se dice, ser el ángel, del apocalipsis, a ver Daniel, dime, donde la Biblia, te ordena reunirte, todos los días, que diga, hermanos, deben de reunirse, todos los días, donde lo dijo Pablo, donde lo dijo Pedro, donde está el mandamiento, de reunirte, en el templo, todos los días, lo vamos a ver mañana, con calma, a ver Daniel, pone ahí, un texto, donde tengamos mandamiento, de reunirnos, todos los días, es que se toman, muchos pasajes, y se hace doctrina, de un punto, que no te está diciendo eso, si dice la Biblia, un mandamiento, nuevos doy, que os améis, los unos a los otros, yo no puedo discutir, ese mandamiento, pero miren, esto está muy delicado, porque si yo, Gilberto, si yo me creo, el cuento, de que, Dios, me ordena reunirme, todos los días, yo pienso, que tú no lo hacías, por el encargado, lo hacías para Dios, explícanos esto, la gente engañada, cree, que está cumpliendo, con un mandato divino, si, eso como le comenté, uno lo hace, porque quiere agradar a Dios, porque, en el deseo, uno de, de estar en comunión, con Dios, lo hace, pero, se deja llevar, por las, por las leyes, de ellos mismos, mire, dice Isaías, 10, 10, 1, hay de los que dictan, leyes injustas, y prescriben, tiranía, para apartar, del juicio, a los pobres, y quitar el derecho, a los afligidos, de mi pueblo, para despojar, a las viudas, y robar, a los huérfanos, y eso es lo que hacen, ponen leyes injustas, ponen muchas cargas, ponen, demasiados, demasiados, trabajos, en lo que son, en venta, en construcción, en, yo nunca, en mi tiempo, que estuve en la luz del mundo, nunca miré a un ministro, en la calle, con los zapatos empolvados, predicando, a Cristo, mucho menos, al supuesto apóstol, que tienen, o que tenían, nunca lo he visto, siempre ha sido, el feligrés, el feligrés, y, él es el que, reúne, en la luz del mundo, porque, ni ellos, tienen ese valor, de salir a las calles, y me da coraje, a mí, porque, después de que yo salí, o mucho antes de salirme, perdón, yo me daba cuenta, de la, de los vividores, que son, de los leperos, que son, los ministros, y ojalá un día, Dios, yo a mí me gustaría verlo, como yo le comenté, a un lepero, un ministro, que yo no lo quería, que me decía, espera que el juicio de Dios, no, yo lo quiero ver aquí, en la tierra, que se haga justicia, y gracias a Dios, mire, el pastor, me lo está concediendo, mirarlo, porque en ese tiempo, yo estaba, yo andaba como, muy alterado, así, por todo lo que había visto, y yo le pedí a Dios, que me diera esa oportunidad, y me la está dando, de mirarlo, y le doy gracias a Dios, porque me ha prestado vida, para verlo, y hasta ahorita, como le comento, en ningún momento, he visto a un ministro, de la luz del mundo, que agarre las calles, de la colonia, donde están, y vayan, y prediquen, y toquen puerta, jamás, lo han hecho, entonces, no sé, no sé por qué, se dan tanto aire, hay mucha manipulación, pero todo parte, de, hay mucha manipulación, y control, brutal, en la iglesia, de la luz del mundo, pero todo parte, de la manipulación, de las escrituras, yo le pregunté, a este señor, Daniel, que dónde está el mandamiento, de reunirse todos los días, y la pregunta sigue en pie, y él me responde, desde el momento, en que la iglesia primitiva, lo hacía, lo debemos hacer nosotros, no señor, le estoy preguntando, por un mandamiento, miren hermanos, mañana vamos a ver, yo quisiera saber, si Daniel, ha vendido su casa, y ha repartido, ha traído los pies, de lo vendido, a los apóstoles, y lo han repartido, a cada uno, según como, era menester, y que ningún necesitado había, ¿por qué no lo haces Daniel? ¿por qué no, haces eso? ¿por qué no vendes tu casa? ¿por qué todos los verdaderos del mundo, no venden sus casas, y traen lo vendido, a los pies de los apóstoles? porque así lo hacía, la iglesia primitiva, ah no, tú vas a tomar, lo que te conviene, para, formar un sistema, en el cual, tú fuiste engañado, y creíste, creíste ahí Daniel, te engañaron, pensando que, que te tienes que reunir, todos los días, no señor, la iglesia primitiva, hace muchas cosas, que tú ahora no haces, lo vamos a ver mañana, pero yo quiero preguntarle, pero yo quiero preguntarle, por ejemplo, a Blasto, quiero preguntarle a Blasto, sobre este sistema, a ver, yo estaba escuchando, a la esposa de Blasto, en la mañana, diciendo, queríamos ir, por ejemplo, a la playa, a un día de esparcimiento, con la familia, pero, no se podía, porque nos tenemos que reunir, todos los días, ella no sabía, que había sido engañada, Pablo nunca dijo, reúnanse todos los días, a ver, búsquenme, dónde está, el mandamiento, de reunirse todos los días, es que, es bien peligroso, manipular las escrituras, y decirle a la gente, mira, aquí está esto, no, fíjate bien, lo que estás leyendo, cuál es el contexto, qué es mandamiento, qué es una práctica, qué se hacía, y realmente, no lo hacían así, como te lo plantea Montemayor, te lo vamos a mostrar mañana, pero aquí está la primera plataforma, controlan los 365 días, de tu vida, como miembro luz mundano, usando un texto mal interpretado, ahora, quiere ir la familia, a la playa, qué pasaba Gilberto, pues, ¿en qué momento, puedes ir a la playa, y qué te decía el encargado? Bueno, pastor, el, por ejemplo, el domingo, queríamos ir a la playa, no se puede, porque, está la dominical, si quieres ir, puedes ir después de la dominical, pero, te tienes que regresar, antes, para que estés en el servicio, entonces, imagínese, el tiempo, el tiempo, en apuro, siempre, así como le comento, es una vida estresante, el sábado, no se puede, pues, porque uno trabaja, y el único día libre, entre comillas, es el domingo, es el domingo, pero el domingo, es el peor día, es el más esclavizado, porque a las 10 de la mañana, tiene que estar uno en el templo, sale a las, una de la tarde, más o menos, ya se desocupa, como a la una, a las cinco, antes de las cinco, tiene uno que estar, en el templo, al servicio, y pues, ya se fue el domingo, sale hasta las siete, o ocho, a veces que se cuelguen, y ya se acabó el día, ya no lo aprovechó uno, para disfrutar con la familia, o para, hacer algo en su casa, porque pues, va a quedar todo inconcluso, pero si es muy feo, la esclavitud, porque los ministros, le ponen carga a los miembros, que ellos ni siquiera, en su mente, pasa a llevarla, entonces el miembro, es el que hace todo el trabajo, es decir, como en el tiempo de, de Moisés, que estaba esclavizado el pueblo, ellos eran los únicos, que trabajaban, y los otros tirados, echados, los ministros, yo le comenté, que, nunca miré a un ministro, en las calles de la colonia, predicando, tocando puertas, no se comiden, ni siquiera, a levantar, una escoba, una pala, nada, y esa es la esclavitud, del pueblo, de la luz del mundo, que cree, que al hacer una labor, y obedecer al ministro, está agradando a Dios, y no, no es así, en realidad, no es así, porque yo lo comprendí, y lo entendí, que el verdadero servicio, es alabar a Dios, no servirle al hombre, cambio, pues, sí, sin duda, la iglesia, la luz del mundo, se inventó un sistema, no hay mandamiento, en la biblia, de reunirse, todos los días, quiero que me lo muestren, lo más parecido, a eso, es cuando, el apóstol dice, el apóstol Pablo, no dejando, de congregarnos, como algunos, tienen por costumbre, pero nunca dijo, no dejen, de congregarse, todos los días, este es mandamiento, de Dios, ese es un cuento, chino, que han sacado, ahorita Daniel, está diciendo, del momento que ellos lo hacían, a ver Daniel, ya vendiste tu casa, la trajiste a los pies de los Joaquines, el precio de lo vendido, se repartió entre los hermanos, de manera que no había ningún necesitado, no seas falso y mentiroso, Daniel, si la iglesia primitiva lo hacía, ¿por qué no lo hiciste tú? ah no, pero, se reunían en el, todos los días en el templo, sí, ellos lo hacían, por ciertas circunstancias, y no es cierto, que todos los días, estaban en un templo, como tú lo quieres trasladar, que debes estar todos los días, en el templo, te lo vamos a demostrar mañana, pero, el caso es, que no hay mandamiento, de Dios, para que estés, todos los días, en un templo, que allá era el de Salomón, no era el de la luz del mundo, y que después el Señor dijo, no quedará piedra, sobre piedra, que no sea derribada, no hay mandamiento, de Dios, de reunirte, todos los días, en un templo, y mucho menos, que algún apóstol, haya dicho, quiero que se reúnan, todos los días, mira, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, en la segunda de Timoteo 2, capítulo 5, quiero, dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador, y luego dice más abajo, quiero pues, que todos los hombres, oren, en todo lugar, ahí sí, nos está dando, un mandamiento, el apóstol, quiero pues, que todos los hombres, oren en todo lugar, nunca te dice, de rodillas, pero si dice, levantando manos limpias, a ver Daniel, tú levantas las manos, para orar, no, en la luz del mundo, se levantan las manos, para orar, no, ese sí es un mandamiento, y no lo hacen, tampoco vendes tus casas, verdad, es que, se manipula la Biblia, para, poner un mandamiento, inexistente, y ahí, perdóneme por la expresión, ahí, ya, te, arruinaste, porque si tú tomas, y aceptas, de parte de estos mentirosos, predicadores, que te tienes que reunir todos los días, porque así lo quiere Dios, y luego te arruinaste, agarran, y tú dices, voy a servir a Dios, pues tengo que ir a la de cinco, y si no a la de nueve, y si no a la otra, a ver, vamos a entrar un poquito, en este sistema inventado, de control, como también esto, de separar a los hombres, de las mujeres, que también es algo, muy maquiavélico, te lo voy a explicar, mañana también, pero a ver, este, vamos a entrar, en este sistema inventado, Gilberto, tú que lo viviste, la persona que asiste, a las tres oraciones, que sería casi imposible, pero por lo menos, tiene que, ¿cuál es la consigna? por lo menos, tiene que estar, una vez al día, y si no, es mal visto, no tiene salvación, es un hermano, de tercera categoría, de cuarta categoría, los que asisten, los que asisten a las tres, los que son, este, como se dice, ratón de, o no sé, como se dice, el dicho católico, este, esos son los más espirituales, aquí estaba leyendo, hace rato, a Martín Torres, dice, para todo había que pedir permiso, al encargado, si te llevabas bien con él, y lo invitabas a comer, le dabas dinero, te dejaba ir, si solo eras un miembro, sencillo, de a pie, con recursos limitados, no vas, a ver, este, eres mal visto, si no asistes, a todas las reuniones, o como está la cosa, Blasto, mire, pastor, el miembro, que va a las, tres oraciones, es porque no está ocupado, o tiene demasiada fe, pero el miembro, bien visto, en la luz del mundo, es el que tiene, números altos, en dinero, puede ir, o no puede ir, puede ir el domingo, nada más, pero si tienen, muy bonitas ofrendas, ofrendas de oro, como le dicen, de mil pesos, cada ofrenda, él es, es, a él lo cuidan, a él, cualquier cosa, él si se la otorgan, porque, está dando dinero, si va a las tres oraciones, y tiene necesidad, ni siquiera, no lo toman en cuenta, cuando uno, pide, carta, que va a ir, a algún lugar, de visita, el ministro, apunta, en la carta, el hermano, asiste a tantas oraciones, pero no ofrenda, o si ofrenda, y ese hermano, a ver, se cayó ahí, adelante, el que, o sea, el que tiene lana, es el que está bien parado, adelante, el blasto, vamos a ver, si no se caliente, este celular, hermanos, no sé, si se le cayó, el sistema, ablasto, adelante, adelante, lo cuidan, lo solapan, si andan malos pasos, él o su familia, bueno, me llama mucho la atención, lo que Martín Torres Gamboa, está diciendo, que para todo, había que pedir permiso, esto yo lo he escuchado, me he quedado, con la boca abierta, hermanos y amigos, el grado de manipulación, mire, 365 días del año, tienes que reunirte, no, pues ya te lavaron el cerebro, oye, pues entonces, si no tienes vida propia, o qué pasó, a mí me gustaría, que todos los hermanos oraran, todos los días, se conectaran con, con el Padre, a través de la, de Jesucristo, oraréis al Padre, en mi nombre, qué bueno, pero yo como pastor, para decirles, que los quiero todos los días, en el templo, aquí, dónde está la Biblia, para, dónde está el mandamiento, para hacer eso, disponer de la gente, de esa manera, y luego, pero, no sólo eso, he escuchado relatos, de manipulación, donde, una hermana decía, yo tengo que viajar, quiero viajar, yo estoy transmitiendo por serio, ok, a ver, ah hermano, se te había caído la emisión, perdón, me estabas explicando, que, bien puede asistir, el hermano, a las tres oraciones, los 365 días del año, pero si tiene necesidad, pues no pesa mucho, pero alguien que ofrenda, lo cuidan, lo apapachan, es lo que está diciendo, también aquí, Torres Gamboa, te escuchamos, si, así es, pastor, es el, el, el que tiene billetes, donde quiera cabe, donde quiera cabe, ya sea que, si, es por algún pecado, una publicación, etcétera, lo que sea, pero, eh, él puede, él manda, y en la iglesia, no, entre comillas, no manda, porque, cuando ya deje de ofrendar, ese día, se le acabó, los, pocos beneficios, que pudo haber logrado, con tantas ofrendas, de ciertas cantidades, buena, pero el que da 10 pesos, 20 pesos, a lo mejor, lo da de todo, su corazón, eso no vale, no vale, eso se le llama, ofrenda ordinaria, el, Dios no es limosnero, dice, para que le des un billete, de 20 pesos, así decía, un ministro, cochino de acá, entonces, el que da ofrenda, de mil pesos, para arriba, es ofrenda de oro, con eso, si Dios, si se agrada, de esa ofrenda, entonces, y que cruel es, que pongan esa lista, ahí atrás, porque los hermanos, ancianitos, los hermanos, pobres, son los que sufren, son los que los hacen, eh, menos, porque ellos, pues a lo que, están a lo que Dios, sus hijos, les dan, o lo poquito, que puedan conseguir ellos, y ahí ponen en la lista, 10 pesos, 15 pesos, la hermana, lana, imagínense todos, o el hermano, que no tiene trabajo, pero que tiene corazón, y que da 50 pesos, 100 pesos, y lo ponen en la lista, pues es la comidilla, mira al hermano, y mira a la hermana, que poquito da, y tiene muy buena casa, pero no saben, la situación económica, de la persona, eso es también, violentar un derecho, sin duda, por eso está, la enseñanza, del señor, de la viuda, que echó más, que los ricos, estos echaron, de lo que les sobraba, aparte, yo empecé el video, hablando, de una gran verdad, esto, de lamerle las botas, a los ministros, o al líder, es parte, de la naturaleza humana, pero está prohibido, en el evangelio, y esto, de recibir, al que tiene dinero, en la iglesia, dijo el apóstol Santiago, un auténtico apóstol, no como estos farsantes, hermanos, si ven un hermano, que llega con anillo de oro, le dicen, siéntate aquí, no, pues si, tienes lana, y a un hermano pobre, le dicen, hey, estate tú allá atrás, fíjese, denunciando el apóstol Santiago, esta situación, como no se va a vivir, se ha vivido, en diferentes, organizaciones religiosas, pero en la luz del mundo, caray, se volaron la barda, a ver, habría que pedirle permiso, a todo el encargado, fíjese hermanos, por eso, al principio, cuando yo estaba, entrando en este tema, este, hubo un montón, bueno, unos 5, 6 miembros, de la luz del mundo, que querían debatir conmigo, estaban ofendidísimos, porque yo estaba hablando, en contra de la iglesia, quien era yo, pastorcillo, pastorcete, a mí me da risa, cuando, porque yo soy persona, que aguanta mucho, no me interesa, lo que me digan, menos, esos diminutivos, pastorcillo, pastorcete, pero me llamaba la atención, porque me dirán así, ah, bueno, es que los grandes pastores, entre ellos, un pastor, de la luz del mundo, es un personaje distante, imagínese usted, chencha, es intocable el amigo, tiene contacto allá, con los grandes, no, ya no se diga un, a ver, no sé la jerarquía, pero es, pastor, diácono, encargado, ah, si el encargado, se da un aire, de que es dueño de las vidas, no te dejo ir para allá, te quiero aquí a tal hora, vas a barrer mi casa, vas a barrer el templo, a ver, habría que pedir permiso para ti, imagínate tú, si una chichincle, llamado encargado, ejerce tal autoridad, ya después dije, no, pues con razón, el Vilquis, y el otro, y el otro, ah, quieren debatir con el pastorcillo Gamaliel, porque para ellos, no sé, Gamaliel sería indigno de hablar con el, con el pastor degradado, que le quitaron el pastorado, y que ahora es ministro, Montemayor, o con cualquier pastor, porque pues ellos son grandes, no, que grandes van a ser hermano, grandes engañadores, no hermano, no, por eso, por eso yo digo, no, no, a mí presente me un pastor, para hablar de su doctrina, ¿por qué? porque se dan un aire, bueno, el encargado, es la gran cosa, Gilberto, a ver, explícanos un poquito, de este sistema tan apestoso, ¿cómo es que hay que pedirle permiso al encargado, para todo? parece que Gilberto tiene problemas aquí con la transmisión, pero, pero no, aquí estamos hablando de, de una, de un, de un pueblo oprimido, Jaime Hernández, el que quiera ser mayor, tiene que ser el siervo de todo, bueno, es lo que dice el Señor, hermano Jaime, claro, la humildad, si el Señor de los señores se humilló a sí mismo, ¿quién se creen que son estos los mundanos? no, hermano, cuidado, sí, por eso estamos tocando el tema, donde el apóstol, Pedro, un auténtico apóstol de Jesucristo, está diciendo, no se crean dueños de la gente, no se crean dueños, ustedes no son señores de estas personas, sino que es la iglesia comprada, con las párrafas, ¿se puede repetir la pregunta, pastor? ah, hablaba de que un pastor en la luz del mundo, es la mamá de Tarzán, es la gran cosa, intocable, un diácono, pues no se diga, no, ah, pero hasta el encargadillo, el encargadito, no, pues cuidado, cuidado, porque te da órdenes, no te deja ir a ver a tu mamá, porque tienes que venir a barrer el templo, habría que pedirle permiso para todo, ¿qué clase de manipulación es esta, Blasto? La brutal, una manipulación brutal, el encargado, desde que ya viene, que lo mandan exclusivamente, a cuidar al templo, a X ciudad, ya viene con aire, el diácono, el pastor, el pastor evangelista, el pastor doctor, y todo eso, no se diga, no, esos son de caché, pero ellos si se creen la divina garza, porque, la gran mayoría, los más creídos que yo he conocido, se paran atrás, y esperan a que la gente lo salude, de ósculo santo, y en el ósculo santo, debe haber perdido un billete de 100 pesos, o 50 pesos, y como el policía de tránsito, se mete discretamente la mano a la bolsa, el pantalón, y se guarda el billete, a eso se para nada más, no cree que porque quiere que lo, o quiere que lo apapache, no, no, se para por el dinero, y yo lo he visto, yo he sido testigo de eso, que eso lo hacen, entonces, vive uno a la zozobra, cuando quiere uno ir a pedir permiso, quiere, me irá a dar, me irá a dejar ir, entonces, para poder uno tener un permiso, pastor, tiene uno que hacer, méritos antes de eso, tiene que uno, programarse, asistir a las oraciones, empezar a ofrendar, empezar a hacer obras, empezar a trabajar en la construcción material, en las ventas, en lo que se pueda, para que se apunte ahí, porque ellos se manejan mucho por las listas, de asistencia, de ofrendas, si el hermano trabaja, en las ventas de ellos, porque son muy amantes de poner ventas en todo, el miembro inteligente, que quiere, tener en la mano al este, es lo que hace, se programa con anterioridad, y empieza a asistir a las oraciones, cambio, pastor, si, está, increíble, yo cuando escuché, hermano, este, que hay que pedir permiso, que porque voy a viajar para allá, mira, yo como pastor, en primer lugar, yo no dispongo del tiempo de la gente, si, no dejando de congregarse, es bueno congregarse, oye, se abre tu mente, caramba, la gente tiene, su vida, una vez, a la semana, o dos, dos, hasta ahí, yo no puedo, y un culto, y el otro de oración, vaya, por la pura gasolina, señores, por el tiempo, que crees que eres dueño de la gente, manipular, sus vidas, de esa forma, en primer lugar, no hay mandamiento, para eso, en segundo lugar, estamos aquí, para predicar las verdades del evangelio, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amados los unos a los otros, es la autoridad, aquí, el, la antítesis, de este señorío, de este control, no tengan señorío, sobre los que están a vuestro cuidado, sino sean ejemplos, de la grey, fíjate como, Blasto, y hermanos, que nos escuchan, la autoridad, de un ministro, en este caso, emana de, su, ejemplo, si yo voy a predicarle, a la gente, que no robe, es porque yo no estoy robando, si le voy a hablar de humildad, es porque yo soy humilde, si le voy a hablar, de alabar al señor, es porque yo lo alabo, pero es, siendo ejemplos, de la grey, entonces, cuando aparezca, el príncipe, de los pastores, ustedes recibirán, la corona incorruptible, de gloria, si el hermano Blasto, fuera miembro, de mi congregación, y él me dijera, pastor, voy a ir a ver, a mi madre, en cenada, amén, hermano, el señor te bendiga, que bueno, que me avises, para orar por ti, y sobre todo, si se te queda el auto, del camino, ayudarte yo mismo, mandarte algún hermano, somos hermanos en Cristo, pero no pedir permiso, para ir a ver a tu madre, quien te dijo, gente de la luz del mundo, que tengas que pedirle permiso, a un ministro religioso, para ir a ver a tu madre, esos, esos son los que, eso es, lo que Jesucristo, aclaró, cuando dijo, habéis invalidado, el mandamiento de Dios, por vuestra tradición, honra a tu padre, y a tu madre, para que te vaya bien, pero ustedes, le dice a los, líderes hipócritas, religiosos, habéis invalidado, el mandamiento, diciéndoles, Corobán, no, no le ayudes a tu madre, el mandamiento dice, que le ayudes, pero no le ayudes, no le ayudes, mejor trae el dinero, aquí al templo, Corobán, es don a Dios, mamá, no te voy a ayudar, mejor se lo doy a Dios, hipócritas, dijo el señor, entonces, así se invalidan, las, las grandes verdades, con los sistemas, humanos, estamos por terminar el video, y quiero, no, no invalidan el mandamiento, invalidan toda la Biblia, claro, porque el apóstol Pedro, nunca anduvo, con esos aires, de que yo soy la gran, yo soy el único don, de Dios sobre la tierra, o sea, si los encargados, ejercen ese tipo, de autoridad, y la gente a la luz del mundo, están asustados, que porque, pues, tenemos que agradar a Dios, no, no estás agradando a Dios, estás en un sistema de mentira, mentiroso, manipulación extrema, a ver, por último, una pregunta, Blasto, si tú sales sin permiso, sin avisarle a tu encargado, de una ciudad a otra, y te matas en el camino, pierdes tu salvación, vamos a ver si Gilberto, puede, escuchó, si, uno va, a cuenta propia, si uno le pasa, algún accidente, y no lleva, la, el permiso del ministro, se pierde su alma, y que tristeza, que aunque haya sido fiel, y todo el trabajo, que hizo hacia atrás, nomás por un permiso, perdió todo lo trabajado, fíjese, a qué grado llega, el miedo del miembro, al no pedir un permiso, a qué grado llega, la esclavitud mental y espiritual, en la luz del mundo, para pedir un permiso, para salir, a, por ejemplo, a 100 kilómetros, a otra ciudad, es, vive mentalmente, en la cuerda floja, el miembro, porque siempre tiene que pedir permiso, para todo, siempre tiene que andar, eh, buscando, la manera, de tratar de agradar, al ministro, porque todo, es, según, es el representante, del varón de Dios, en la iglesia, entonces, pues, para tener contento, al ministro, está contento, el varón de Dios, porque, entre comillas, tratan bien, al ministro, ¿correcto? sí, el miembro vive con temor, siempre vive con temor, dice Rambo Rambo, él lo vivió, por muchos años, es horrible, de acuerdo a la luz del mundo, le llaman ir en desobediencia, ¿desobediencia de qué? claro, claro que si vas a ir a saltar un banco, mueres en desobediencia, pero vas a visitar a tu madre, vas a hacer tus negocios, ¿cuándo en la, en la Biblia, hermanos, y amigos de la luz del mundo, ¿cuándo ven en la Biblia, este control, que se ejerce, este control desmedido, sobre la gente, no como teniendo señorío, miren, no sé si se vaya a calentar, mi celular, pero quisiera, y si se calienta, seguimos mañana con el tema, pero a ver, a ver, este, quisiera que nos leyera don Carlos, esto del señorío en diferentes versiones, es interesante, a ver don Carlos, por favor, ayúdanos, y para que la gente, la luz del mundo que nos oye, sepan que están en un sistema opresivo, inventado, pero que dice el texto, don Carlos, examinemos, como me lo pediste pastor, el verso 3, en diferentes versiones, LBA, tampoco como teniendo señorío, sobre los que os han sido confiados, sino demostrándose, ejemplos del rebaño, JBS, y no como teniendo señorío, sobre las heredades del señor, sino de tal manera, que seáis ejemplos de la manada, Dios habla hoy, compórtense, no como si ustedes, fueran los dueños, de los que están a su cuidado, sino procurando, ser un ejemplo, para ellos, NBAL, tampoco como teniendo señorío, sobre los que les han sido confiados, sino demostrándose, ejemplos del rebaño, NBB, no traten a los que están, bajo su cuidado, como si ustedes, fueran dueños de ellos, sino sirvanles de ejemplo, NTB, no abusen de la autoridad, que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo, NBI, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño, CST, no seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño, PDT, no sean crueles con los que están a su cargo, más bien, sean un buen ejemplo para ellos, BLP, no como dictadores sobre quienes estén a vuestro cargo, sino como modelos del rebaño, BLPH, no como dictadores sobre quienes estén a cargo de ustedes, sino como modelos del rebaño, RUBAN, 2015, no como teniendo señoríos sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño, RVC, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sirvanle de ejemplo, RVR 1960, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, traducción lenguaje actual, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Hombre, muchas gracias don Carlos, muchas gracias, vamos a leerlos hasta donde nos alcance, el celular se calienta porque los iPhones son muy delicadillos, aquí estamos en Mexicali, todavía no le he puesto refrigeración aquí al nuevo estudio, está caluroso, yo lo aguanto, pero el celular dice, eh, temperatura, y de repente se me apaga, es lo que me pasó ayer y antier, ayer con los videos, tuve que hacer tres veces, pero ahorita ya parece que ya aguantó, porque le puse un, pero está bien el celular, no tenemos ningún problema, Mexicana, perdiste un bebé y el señor Montemayor te dijo que se fue al infierno, ese señor está loco, ese señor está trastornado, y sobre todo está vendido, al sistema joaquinista, porque ellos son incondicionales, este sistema hermanos y amigos, es plena esclavitud en siglo XX, como dice un comentarista por aquí, al grado de decirle a una señorita, mira, tú nunca has conocido al muchacho, pero te vas a casar, 20 señoritas que nunca han conocido al muchacho, y el pobre muchacho asustado, a ver si no le tocó una señorita que no le guste a él, y la señorita me desustada, porque le va a tocar un dientón, un jetón, un preto feo, a ellos si les puedo decir feos, a ellas no, pero en qué cabeza cabe, que la decisión más importante de tu vida material, aquí se la dejes a un Joaquín, a un, no, pues tú te vas a casar con él, que están locos, están trastornados, ¿qué les pasa? Si a veces, eligiendo a la mujer que Dios designó para ti, hay problemas, siempre va a haber problemas de acomodamiento, de entendimiento en todos los matrimonios, imagínate casarte con un, con una mujer que no conoces ni escogiste tú, esto raya en la locura, pero ahí atrás de los incondicionales, estamos hablando de algo muy siniestro, que está saliendo a la luz, estamos hablando de una cosa sucia, déjenme terminar el video comentando, gracias por estar con nosotros mexicana, benditos ustedes amigos que fueron liberados de la esclavitud, sí hombre, eso me dijo en el hospital y mi esposo lo corrió, bravo por tu esposo mexicana, mira el hecho de separar hombres y mujeres, que parece que la santidad, no, ¿cuál santidad? Es control, es control, a mí que en una iglesia me separen a mi mujer para ganar, señor, la Biblia habla que yo soy la cabeza, yo soy el protector de mi familia, y mi esposa juntamente conmigo, nada de que, no, ese sistema está, y lo vamos a comentar en, porque en esta línea vamos a seguir, el sistema de la luz del mundo es un, está diseñado por espíritus del mal, para controlar a la gente de una manera brutal, gracias, un saludo, Dani Getón, muchos de él, el ADN solo esperan el resultado del juicio, muchos saldrán a libertad, sin duda, fíjense que un día me voy a animar a mostrarles una visión que tuve, de la, de esto que está pasando en la luz del mundo, gracias, Vilma, dice Gabriel Valladolid, en el nombre de Jesús, reprendemos todos, celular caliente, ya, ya existe, es una doctrina, no, una oración contra el celular caliente, no, hermanos, es una locura, la iglesia es la luz del mundo, todo su sistema, está, orientado, a darle la honra y la gloria, a un, señor, de una familia, muy especial, que para ellos es, prácticamente, el canal, el único canal de Dios, sobre la tierra, no, y así como, le hicieron esta gran ofensa, a este insulto, a nuestra hermana mexicana, a nuestra amiga, han, ellos han, echado a perder las bodas de señoritas, que, que porque se, porque, porque le dio un beso al muchacho, se va a casar allá afuera, se va a casar, tanta, tanta, injusticia, que le han hecho a la gente, en esta iglesia, porque, es un sistema, humano, pervertido, que vamos a estar comentando, aquí, bueno, Gabriel Valladolid, Bill Fernández, gracias por estar con nosotros, Octavio Medina, dice, Brian Velázquez, y ellos piden permiso, para maldecir a la gente, como lo hizo Montemayor, a poco, si piden permiso, para maldecir, pues eso, quien se los puede conceder, si la escritura dice, bendecir, no maldigáis, es increíble, dice, nada es para siempre, hay que pedir permiso, para salir, permiso, dice, y pone unas, bolsitas de dinero, para salir, mientras des tus ofrendas, puedes ir hasta los table, a poco, a las mesas, donde bailan estas mujeres, al fin y al cabo, el adúltero confiso de Nazón, te perdona, bueno, esa es otra tontería, otra aberración, que cada año, se puede laventar una canita al aire, al fin y al cabo, te perdonan todo, en la hermosa provincia, y como los perdonaron, ahora que Nazón está en el bote, quien los perdonó, bueno, cuanta cosa hermano, dice, pastor haga una velada, sería bueno hacer una velada, hermana Emma, Carlos Bailón nos dice, muchos ministros, en su manipulación, han condenado a mucha gente, hermanos, no estamos para condenar a nadie, ese juicio, lo va a hacer el señor, yo puedo decirle a la gente, no robarás, no matarás, no dirás falso testigo, pero lo tengo que vivir, tengo que, es lo que dice aquí, con el ejemplo, vénganse, síganme, con el ejemplo, dice el señor, ejemplo o sedado, pero no, no, pues tú, te vas a ir al infierno, y tú también, y tú, quién eres tú, para mandar a la gente al infierno, quién eres tú, para ejecutar juicios, que sólo Dios, va a ejecutar, a ver, tanta gente que hay aquí, hermanos, Jesús Hornela, saludos, bendiciones, celular caliente, repréndelos, jaja, 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 puro negocio, dicen, nada, es para siempre, sería muy bueno, hacer una velada, no, fíjense hermanos, voy a practicar la salamería, aquí está, Big Big Cave, Big Big Cave, Big Big Cave, Big Big, no, pues ya con eso, me gané al Big Big, con las ovaciones, a ver, vamos a ver, vamos a ver, qué siente Martín Torres Gamboa, aquí está Martín Torres Gamboa, aquí está Martín Torres Gamboa, bueno, quieras que no, ya me gané, ya me gané, al Big Big, me lo eché a la bolsa, y también a Martín Torres Gamboa, ya me lo gané, voy a ser su, su youtuber favorito, jaja, y es verdad, es verdad lo que te estoy diciendo, jaja, Dani, Dani Getón, aquí está Dani Getón, Dani Getón, imagínese usted, nos acompañe en esta noche, no, pues ya me eché a la bolsa, Dani, este, te voy a pasar mi cuenta de, mi cuenta de banco, Dani, para que me mandes una ofrenda, porque, le he echado bálsamo a tu ego, esto yo lo hago, a manera de chascarrillo, pero es la gran verdad, es la gran verdad, hermanos, la doctrina de Cristo, la doctrina de los verdaderos apóstoles, no es esa, de que Nazón es tu rey, y que, imagínese usted, al apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia, eh, amados hermanos, esparcidos, lavados con la sangre de Jesús, os informo que yo soy el resuello, de vuestras narices, y os informo que, en la pasarela pasada, eh, no aplaudieron lo suficiente, yo quisiera que hubieran cantado, cinco cantos de elección, y como ustedes saben, hermanos amados, yo soy la persona más importante del universo, el más hermoso, y soy el más grande don que Dios ha dado a la tierra, oiga, todo este basurero no está en la Biblia, el Señor Jesucristo siendo rico se hizo pobre, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, no tengas señorío sobre la gente, hermano, tienes que entender que te han engañado, tienes que entender, ahora bien, yo estoy hablando aquí de humildad, yo quiero decirles, la practico, la busco, no es fácil, porque el ego te quiere engañar, el ego, en cualquier sistema, en cualquier sistema, ¿te acuerdas cuando nuestros papás, cuando nuestros padres, no sé si te tocó, este, te decían, llévale esta manzana a la profesora, yo pregunté, ¿por qué habría que llevarle yo una manzana a la profesora?, buenos días profesor, le traje una manzana, bueno, nunca lo entendí de niño, y a veces no teníamos ni para manzanas, pero a veces sí le llevé manzanas, por orden de mi padre, por orden de mi madre, pero, por supuesto que los niños más pudientes, les llevaban, pues los niños más pudientes, llevaban su, su, esta loncherita, y pues yo, pues a veces ni para desayunar había, porque tenía problemas mi padre con mi madre, estaba, no estaba en la casa, vivía experiencias difíciles yo, pero a veces sí le llevé una manzana, porque me decían que le llevara una manzana, después entendí que este mundo se mueve con dádivas, este mundo se, se mueve con, con aplausos y con ovaciones, y sabe que el Señor, el Señor Jesucristo enseñó una doctrina muy diferente, hermanos, la doctrina de la humildad, está al alcance de todos nosotros, pero no es fácil, tenemos que humillarnos delante del Señor, y mira, nuestros hermanos son iguales que nosotros, pero, era para quedar bien con la, con la profesora, y para que te hiciera el paro, ¿no?, como decimos, para que no te, pues para que no te fuera mal en las calificaciones, ¿no?, sí, el mundo se mueve con ofrenditas, es verdad, esto no quita que tú puedas ofrendarte todo corazón, porque, porque todo lo que en la Biblia es sano, ha sido pervertido, hermanos, ha sido pervertido, y a mí me da risa, este, me da risa, porque aquí estamos tratando con dos doctrinas, la doctrina de la carne, que el Santiago dice, bueno, pues cuando llega alguien con anillo de oro, ustedes le hacen ronda, y siéntate aquí, y le hacen caravana, y al otro pobre que no tiene donde caerse muerto, le dicen, siéntate allá atrás, oiga, se miraba en la iglesia primitiva, que no se vaya a ver en la iglesia moderna, ¿no?, por eso el pastor tiene que estar haciendo énfasis en la doctrina de Cristo, gracias hermanos, se me ocurrió lo de las, lo de los aplausos, a ver, Gabriel Valladolid, Gabriel Valladolid está con nosotros, gracias hermanos, chau, chau, ¡Gracias!